La primera ruta aérea Guangzhou-Vancouver, Ciudad de México, de la aerolínea China Southern Airlines, representa en términos evidentes la excelente relación que tienen ambas naciones en muchos sentidos y abre amplias posibilidades de conectividad turística y de negocios, aseguró el gobernador Marco Mena durante la cena de gala que ofreció la empresa asiática en la capital del país por su vuelo inaugural. En su mensaje en este evento, el gobernador Mena destacó el puente aéreo que estableció China Southern Airlines, una de las empresas más grandes e importantes de Asia, y que contribuirá a mejorar la conectividad con el mercado chino. Marco Mena fue recibido, junto con su esposa Sandra Chávez Ruelas, por Wang Jiangsun, presidente de China Southern Air Holding Company, Miguel Pelaes Lira, director general de aeronáutica civil, Zhang Baocheng, vicepresidente de la provincia de Guangdong, y Kyu Shaoqi, embajador de China en México. Marco Mena destacó que en Tlaxcala ya existe inversión china del sector automotriz, y existen dos empresas más de este país interesadas en iniciar operaciones. Mencionó que, para atraer nuevos capitales, el Estado cuenta con ventajas competitivas como ubicarse en el primer lugar en generación de empleo formal, con un crecimiento de 10% anual, altos niveles de seguridad que corrobora el Índice de Paz México 2017, en el que Tlaxcala ocupó el tercer lugar nacional y una ubicación geográfica estratégica. Esta cena de gala se efectuó la noche del martes por el aterrizaje del primer vuelo de la ruta Guangzhou-Vancouver-Ciudad de México de la aerolínea China Southern Airlines en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que a partir del 10 de abril tendrá tres frecuencias semanales, y los vuelos serán operados los lunes, jueves y sábado con una capacidad de 228 pasajeros.